Esa es la diferencia creo que tengo yo de otras personas. No tengo prisa de nada, güey. Yo dije que iba a llegar en este año al millón en TikTok. Cuando se vino toda la ola de hate y que todo valió madre con el tema de la polémica que se hizo con Slowbo. Supongo que sabes. ¿Algo ahí de eso no sabes? No. Bueno, X. Bueno, X. X, no lo quiero ni mencionar a la bestia, güey. Este, como que tengo mucho, tengo mucho hate por parte de la comunidad, de la cotorriza, güey. Ok. De los cotorros. Y subí a TikTok. Yo me hice a la idea o me hice la... Pero ¿qué tiene que ver el hecho de que querías o quieres llegar al millón en TikTok con Slowbo? O sea, no entiendo la referencia. Bueno, ok. Te voy a decir un contexto. Es que a mí me gusta contar todo con lujo de talle, güey. Entonces, si quieres que esto... No, sí, sí. No, no. Lo que no entiendo es de que me mencionaste. Me propuse llegar a un millón en TikTok este año. Ajá. Y luego sacaste el tema de... Bueno, ok. Ahí va, ahí va. Tengo hate de parte de Slowbo. Bueno, ahí va. Y es como... Ay, ¿y qué verga tiene que ver una cosa que... Bueno, ahí va, va. Ok, sí, bueno, sí. Sí, hay que dar un poquito de contexto. Ahí va. El pedo está así. Empezó el año. Ajá. Y yo dije... Estaba hasta la madre, güey. Estaba pedísimo. Y dije, el otro año voy a hacer un millón en TikTok. Quiero hacer un millón en TikTok. Yo nunca había subido TikToks ni la había tomado en serio porque... Pues no me gusta la plataforma, güey. Para serte sincero. No me gusta que todo sean bailes. O que todo sea lip syncing. No me gusta, güey. Me gustaría... Pero no solamente es eso. Puede ser lo que tú quieras. Sí. Hay gente que sube hasta los clips de los podcasts. Sí, sí, sí. Pero... Pero, o sea, las personas que tienen muchísimos millones es lo que hacen. Ah, tú dices los top de... A mí me gustaría que fuera una guerra de creadores y así me explico. Que los top de TikTok, pues, están compitiendo con bailes y lipstick. Eso es lo que quieres decir. O sea, los top, los top. Los morros que traen 20, 30 millones en TikTok. Sí, sí. No están haciendo más que bailar y... Entonces, por ejemplo, yo... Y era lo que te decía de que el número de seguidores no te determinan como un buen creador o como lo que sea, güey. Totalmente no. O sea, vato, puedes ser una morra súper buena, güey. Que lo único que haces es no hacer nada, no decir nada, poner una música, voltearte, traes un pinche tangonón, un fundillo. Y ese video ya te dio 200 mil seguidores, güey. Y no sé cuántos millones. Entonces, este... Así como un vato puede estar súper mamado y guapito y ojos de color. O sea, un Juanpa Zuritas sin lo mamado. Y nomás es así. Y nomás... Ajá. Como el vato que... El que lo amarre, güey. El vato que lo amarre. Espérate, pendejo, pues, ¿qué tienes, güey? Imagínate hacer eso en Reynosa, compadre. Galletónos, a ver, ¿qué tienes, pendejo? ¿De qué te ríes, a ver? Bueno, este... Entonces, bueno, la cantidad de seguidores no te determinan como creador, ni tus vistas, ni nada. Cuando yo empiezo el año, quiero hacer un millón en TikTok, nada más porque para mí se me hace una manera muy fácil de hacer un millón, o sea, de subir seguidores. Pues es que el algoritmo en TikTok te ayuda mucho a que pueda ser más fácil que otras plataformas a hacer un millón de seguidores. Sí, sí, sí. Entonces, güey, este... Entonces, ese era tu plan. Ese era mi plan, güey. Y aquí donde entra el lobosque a la mierda. Y aquí donde entra, no, pues, la raza le empezó a gustar todo lo que hago. Y yo decía, voy a subir un TikTok al día, güey. Todos los días voy a subir un TikTok. Todos los días, güey. Ajá. Y así lo hice todo chido, güey. Hasta que, pues, los comentarios ahora en mis videos eran, en los TikToks eran de, güey, ¿dónde has estado todo este tiempo, güey? ¿Dónde te metiste abajo? ¿De qué piedra estabas? ¿Qué chingón que ya regresaste? Ya una vibra más chida, güey. Ajá. Entonces, yo dije, bueno, les voy a dar una respuesta, güey. Les voy a dar una respuesta porque hubo un batillo. Bueno, hay un batillo que hace videos que me da mucha risa el tono con el que lo hace. O sea, bienvenidos a youtubers que antes eran muy famosos y ahorita ya nadie los ve. O ya nadie los pela o algo así. O sea, el vato te hace garras en una oración, güey. Así que, ah, espérate, güey. No vale cañón, perro calmado. Y ya no, que Héctor Leal, que el vato tenía muchas vistas, pero no sé qué. ¿Qué le habrá pasado? Se dice que, o sea, el vato tiene una teoría, güey. Y el vato la dice. Y así dice de todos. De Sandy, de tal, de esto, de muchos, güey. Entonces, yo le dije, yo le contesté a ese vato y le puse. ¿Quieres que diga por qué realmente o dónde estaba o qué hice o por qué me fui? Y te dejes de andar conspirando puñeteramente. Entonces, hice uno, güey, que tiene ocho partes. En la cual se borró la seis y la tres, creo, no me acuerdo. En el cual yo digo de que, no, pues, yo no me desaparecí. Ustedes abran debate en los comentarios si quieren que... Y todo lo que ya te conté de la network. Ajá. Que yo estoy seguro que estos vatos me quitaron vistas de la chingada. Yo no me he ido a ningún lugar. Ahí les di un consejo a los creadores de que no, que... Les quiero decir un consejo a ustedes. Rodense de personas que realmente valga la pena. Porque en este negocio va a haber muchas personas que... Que nada más van a querer aprovechar tus cinco minutos de fama o lo que sea. O no, pues, es que tienen un chingo de seguidores. Ah, me voy a meter a su team, a su lo que sea. Pues, para yo agarrar algo de ahí. Ajá. Este, entonces, dije de que muchas personas creen que yo realmente estoy muerto. O sea, tres metros bajo tierra, güey. Porque es real, güey. O sea, hay gente que cree eso. Y a mí se me hace algo muy enfermo, güey. O sea, de que, güey, realmente... No mames, que neta crees que me morí, güey. O sea, ten tantita madre, culeros. Aquí estoy, mamo. No soy un holograma. Este, y digo... Y parte de lo que yo creo que por lo que creen... Yo creo que por parte creen eso porque... Slobo, Slovotsky, en un episodio de La Cotorriza con el escorpión dorado. Que creo que iba como Alex Montiel. Dijo de que, no, que como Héctor Leal. Que ese güey está muerto, ¿no? O sea, ese güey está muerto. Ja, 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 ja. Burlándose. Imagínate que yo veo eso porque a mí toda la gente me bombardeó con eso. No, ve lo que dijo Slobo de Tigres que... Y yo, ok, entro. Lo veo cuando yo estoy deprimido, madreado, estoy de la chingada. Pues me dio un shock de, güey, vete a la verga, güey. Porque yo ese vato, güey, pues... Este... Cuando el vato empezó en Vine... Pues yo le eché la mano, güey. Yo le eché la mano y... Y, pues, nos conocimos en persona y todo a toda madre. O sea, como cuando ya estoy... Que me está llevando la verga. Y que tú estás con madre y que los papeles cambiaron. Ahora sí vas a hacer chistes de mí, güey. Vuelvo a lo mismo. Es como si yo dijera... Qué bueno que este güey le dio COVID a la verga. Pues no, güey. O sea, ten tantita madre y empatía, ¿no? Entonces yo digo eso y yo digo... Nunca sean como es lobo. Que es lobo, se le olvidó qué pedo conmigo. Y el vato dice eso y eso y eso. Así que es lobo. Si estás viendo esto, cuando te ve en persona te voy a meter un vergazo. Hola, güey. Te voy a meter un vergazo. No sabes ni por dónde te va a llegar. Pero te lo mereces, compadre. Y luego pongo un ejemplo. Ahí no lo puse, pero ya lo puse después. En el video que yo subí ahora en mi regreso. Es como si tú tienes un carnal, güey. ¿Tienes hermanos? ¿Hermanas? Hermanas, sí. Ok. Tienes una hermana, güey. Enfermera. Va. Tienes tu hermana enfermera, güey. Te compras tus nuevos Jordan Retro 1 de edición no sé qué verga. Te costó bien carísimo, güey. Y los tienes ahí y los vas a estrenar para algo súper especial para ti. A tu hermana se le hizo fácil. Tu hermana tiene el mismo pie que tú. Le gustaron también. También los agarró, se los puso y los enlodó, güey. Y te los mandó a la verga, güey. ¿Quieres matarla, güey? O sea, que pinche hermana, te voy a meter un chingazo cuando te vea o lo que sea. O sea, fuera carnal para que no se ofendan. No, te voy a meter un verga cuando te vea o porque me quitaste mi dinero a la cartera o porque eso y aquello. Y se arreglan las cosas. Así era, güey. Ah, pues, me hicieron en una de sus podcast. Hicieron de que pinche llorón y que ellos empezaron a burlar de mí y la chingada. Entonces, este... O sea, te dieron respuesta. Ajá. Y mandaron a la raza, güey. A que me cagara el palo, güey. Yo no sabía, güey. Pero, o sea, tu manera de decirte voy a meter un vergazo fue como expresivo, no fue literal. No, o sea, de que le voy a meter un vergazo, le voy a meter un vergazo, güey. Claro, claro que sí, güey. Claro que sí, compadre. Claro que sí. Yo no me ando con mamadas, güey. Yo no me meto con nadie, güey. Yo no me meto con nadie y yo creo que... O sea, más si te di el apoyo en algún momento, güey. Sí. Es más, es justamente como si... Ya ves, yo te admiro y te respeto un vergal. Y justamente empezamos el podcast comentando... Yo te agradezco muchísimo que me tengas aquí, güey. Comentando, o sea... Empezamos el podcast comentando mi experiencia contigo, güey. Y es justamente eso, como si después de que tú en algún momento me echaste la mano... Cuando yo empecé y todo el pedo... Pues no sé, güey. Yo porque subí, porque me empezó a ir mejor, pues también en algún podcast o en algunos videos... Pues hubiera dicho... ¿Qué, güey? El Torledal, qué sorprendente. Y a mí me da muchísimo gusto, güey. A mí me da muchísimo gusto ver tu crecimiento y ver todo lo que has hecho. O sea, yo me acuerdo cuando vi el 24 Horas en un Oxxo. Yo dije, no mames, qué pedo con este cabrón. La está rompiendo, qué chingón, güey. Todos se merecen todo, güey. Así como todas las personas merecen la misma felicidad. Merecen el éxito. Todos, güey. Oye... Todos merecen que les vaya bien. Pero no sientes que... Esto es como también para sacar plática. No sientes que probablemente porque es Lobo y este güey, Ricardo, que son la cotorriza... Pues a lo mejor por el tema de que son comediantes y de que son, no sé, pues su programa no es realmente algo tan serio. Sino simplemente es como estar tirando coto, güey. No sientes que a lo mejor fue como... Pues no lo hicieron con la maldad, sino que... No, así se hizo con maldad. O sea, de que... Pues, güey, voy a tirar un chiste. ¿Sabes? No, no fue un chiste. Son 10 minutos, güey. O sea, son 10 minutos. Son 5 minutos. Porque yo no he visto ese clip donde dicen eso que tú dices que dijeron. Pero te digo, a lo mejor por el tema de que estos güeyes son comediantes y siempre están tirando... Pues chistes a quien sea, güey. Pues a lo mejor probablemente te lo puedes haber tomado personal. No, no. De hecho, no, güey. Este... Porque incluso gente me escribía de que, oye... Sí, soy cotorro, güey. Y se te están pasando de verga con lo que están diciendo, o sea... Y no hablaron nada más una vez, güey. O sea, fueron varias. Pero tú nunca saliste mal con el lobo. No, güey. O sea, antes de eso. No, por eso a mí me extraña, compadre. Y el vato luego dice... No, que yo lo dije nada más como un comentario y ya. Pues cuida tus comentarios, güey. Porque va a haber un día, güey, en el que a un cabrón no le va a gustar lo que dices. Y ese soy yo. Y ese soy yo. Y te voy a poner un ejemplo, güey. Cualquier película relacionada a American Pie. Ajá. Está el popular del college. De la universidad. De lo que sea. El popular. Y el popular tiene a cuatro pendejos atrás que le dan su cortada. Que le aplauden todo, güey. No, que tú eres un obeso y eres un gordo y que no sé qué. Ah, sí, 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 sí. Y luego dice un... De hecho, hay una película que se llama Sex Drive. A mí me gusta mucho más. Mucha risa. Rápidos y Fogosos. Es en español. Tiene que ver con los Amish y... No, está con madre esa película, güey. En esa película llega un momento en el que el bully... No, no es cierto. No es en esa película, güey. ¿Qué otra referencia tenía? No me acuerdo. Benchwarmers. Los Calentabancas. Ok. ¿La has visto? Sí. Bueno, ya ves que el tema principal es el bullying de esa película. Llega un momento en el que un güey que siempre molestaba a los otros, a los nerds, siempre les decía cosas. Y los güeyes que le confirmaban sus coartadas, pues siempre estaban aplaudiéndole a todo y riéndose. Pero llegó un momento en el que les dijo algo que nada que ver y que no tenía sentido. Y esos güeyes se quedaron como... Sí, pues ya te pasaste de verga. Le ponen su vergazo, güey. Y el respeto que le tenían a ese güey popular se va, güey. Porque ¿cómo es posible que el güey que yo le aplaudí a todo ya lo pusieron en su lugar, güey? Entonces, es lobo está en esa posición. Es lobo está en la posición de que él puede decir lo que sea y la gente se lo va a aplaudir, güey. En el que todo lo que él diga, Simón. O sea, porque esos vatos, güey, o sea, tienen chistes bien pesados. Yo la verdad, o sea, a mí a cada rato me salen clips de ellos en TikTok y los veo, güey. Y hay unos que sí me dan risa. No te voy a decir que no. Pero yo, por ejemplo, luego la gente dice, ¿no? Que tú hiciste ese panocheo para colgarte de ellos. Yo no sabía lo que era la cotorriza. Porque yo el tiempo que no tengo subiendo videos a YouTube, me olvidé de la plataforma. Yo no sé quiénes son los nuevos creadores, güey.